¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Fanny y si es la primera vez que has dado click a un vídeo de los míos, te doy las gracias de verdad de corazón y espero que este sea el primero de muchos, muchos otros puntos. Hoy os traigo unas ideitas para regalar en el día de San Valentín. Posdata, si no os gustan estas ideas o queréis, no sé, si os quedan algo cortas, os dejo en la cajita de información el link a mi vídeo de otras ideas que hice para regalar, en ese caso en Navidad. Espero que también lo podéis utilizar por si, no sé, queréis tener más ideas y demás, os lo dejo en la cajita de información. Si quieres saber qué consejillos voy a daros para regalar a vuestro amado o a vuestra amada, quédate porque empezamos. La primera idea es un desayuno a domicilio. Hay muchas empresas que se dedican a hacer este tipo de regalos que a mí me parece súper original. De hecho, el día de mi segundo aniversario, no, mi primer aniversario con mi chico me lo regaló y te hace muchísima, muchísima ilusión. Son paquetes dependiendo también de lo que os queráis gastar, eso es así. Pero, no sé, en vez de la típica imagen de que vengan a tu casa y te den el ramo de flores, pues van a tu casa y te dan un desayuno para compartir con tu pareja o si en este caso cae el domingo, pero ha habido otros años que han caído entre semana. Entonces, si trabajas, pues te lo llevan al trabajo, no sé, es algo que me parece muy especial. Puedes venir con tu té favorito o si sois de estas personas que en vez de café o té siempre que vais al bar os pedís Nesquí o Colacao, pues que os lo traigan. Si sois unas amantes del croissant o de las galletitas saladas o de lo que sea, pues no sé, también poder personalizarlo. Abajo en la cajita de información voy a dejaros un par de links de algunas páginas web que ofrecen este servicio por si queréis echarles un vistazo y tenerlo con moción para la semana que viene. La segunda es una cena romántica pero con un toque más especial, utilizando productos afrodisíacos. Por ejemplo, pues las fresas, los frutos secos, oi, los frutos secos no, los frutos rojos en general suelen ser bastante propicios para una noche de poción. También el marisco, también tema canela, hay alguna otra fruta y demás. Os voy a dejar en la cajita de información una lista de alimentos afrodisíacos pues si os ocurre alguna receta y también os propongo, si queréis, dejármelo en comentarios que intente hacer una receta, pues eso, afrodisíaca para esa noche especial o para otra noche o lo que queráis. Dejármelo en comentarios si queréis que haga ese vídeo. Número 3, hay unos regalos especiales que a mí me encanta siempre personalizar los regalos y pueden ser, en vez de una caja de bombones típica, puede ser que en los bombones venga un mensaje. Es decir, puede ser que los chocolates tengan forma de algo que tenga que ver con su profesión, que venga su nombre, que a lo mejor en vez de bombones sean chucherías y también vengan escritos algún mensaje o cosas así que sepas que a la persona le va a encantar. Es otra idea, pero ya sabéis, personalizar las cosas comestibles siempre llegan muchísimo, muchísimo al corazón. Una cosa que me gustó mucho cuando busqué estas ideas, porque algunas son mías propias, pero es en plan, venga, vamos a investigar un poquito a ver qué encuentro. Algo que me pareció muy curioso es, si le gusta a tu pareja prepararse cócteles, algún combinado en especial, puedes prepararle un kit para hacer su cóctel favorito. Por ejemplo, que le gusta, no sé, le gusta el destornillador. A ver si no meto la pata, pero si me equivoco, pondré por aquí la receta. Ahora, creo que es vodka y zumo de naranja, pues no sé, comprarles un mini este de vodka, Eiristoff y un, no sé, un brick de zumo de naranja, con unas copitas, en una cestita, yo que sé, algo para compartir también o si les gustan los típicos gin tonics, ¿no? De ahora que están tan de moda, pues eso, pues con sus especias, la tónica que más le guste, cosas así, no sé, me pareció muy curioso. Yo el año pasado, creo que fue, no, hace dos años, madre mía como pasa el tiempo, hace dos años le regalé a mi chico un libro, hecho por mí totalmente, un libro de recetas de cócteles famosos, pues eso, el destornillador, el Shirley Temple, el Amaretto, Sex on the Beach, cosas así como muy, muy, muy sonados, muy, muy cinematográficos, ¿no? Pues le hice un, un, un librito de recetas, también es otra idea, si os parece estupenda, pues si queréis que os enseñe cómo lo hice o demás, pues comentadme. Y me pareció una cosa muy curiosa que además podéis hacer como un momento vuestro, si además compartís esos gustos, pues podéis utilizarlo a la vez con la cena romántica o lo que sea, podéis incluso enlazar alguno de estos regalos y hacer que la noche sea súper, súper especial. Y luego estos tres últimos regalos, consejos, tips, lo que sea, es para compartir. Casi todo es para compartir lo que os he dicho, pero estas en especial. El primero es un curso de cocina. A mí me encantaría ir a hacer un curso de cocina donde muchas parejas van y cocinan juntos y, no sé, se mueven en la cocina para pasar una tarde juntos haciendo algo que por lo menos a mí me encanta. También otra cosa que sería para compartir son unas clases de baile. Cualquier baile, cualquier cosa que queráis. Si os vais a casar, pues aprovecháis y que os enseñen el vals. Si sois muy marchosos pero queréis aprender algo más para vacilar en la discoteca, pues podéis ir a latinos o, no sé, el tango, por ejemplo, es muy pasional y muy de pareja. Podéis aprovechar también, no sé, si tenéis esa curiosidad de a ver cómo sería si fuéramos tal, podéis ir a probar dos, tres días y luego seguir el curso o dejarlo o simplemente pues eso como una anécdota más de regalo de San Valentín. Y por último, algo que siempre, siempre digo que nunca falla son las fotos. Y qué mejor manera de regalar fotos que una sesión en pareja. Una sesión, como queráis, disfrazados, fotos eróticas, por ejemplo. También podéis hacerlo en los lugares donde más os guste, fotos de estudio, algo, no sé, como vosotros queráis, queráis plantearlo al fotógrafo, si conocéis a algún fotógrafo amigo o lo que sea, pues mira, mejor lo podéis adecuar. Pero, no sé, me parecería un regalo súper original, una sesión de fotos en pareja. Y luego tener un álbum de ese día, en especial, siempre quedará el recuerdo, tanto en la mente como en el álbum. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas, muchísimas gracias por verme. Si os ha gustado, darle like, comentadme aquí abajito cualquier cosa que se os ocurra o queráis pedirme. Muchas gracias a los nuevos, ya sabéis, si os ha gustado, al botoncito rojo donde pone suscribirse. Y a mí me hacéis muy, muy, muy feliz de teneros un nuevo miembro en la familia como en EFE. Muchísimas gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo. No me falléis porque sois los mejores y por eso, ¿qué tengo que hacer? Pues quereros a morir. ¡Un besado enorme! ¡Mua! ¡Chao! ¡Chao!